¿Qué son las líneas de investigación? Mis líneas de investigación están enfocadas a determinar cómo el cambio climático global, cómo es la acidificación del océano y el calentamiento del océano, pero también cómo cambios locales, como puede ser el aumento de nutrientes en aguas costeras, puede afectar a organismos marinos de importancia ecológica y económica, como son los bosques de macroalgas. Hoy en día lo que estamos estudiando es tratar de determinar cómo el hábitat local en el que se desarrollan estas macroalgas podría influenciar sus respuestas frente al cambio climático. Esto es fundamental para poder determinar si es que existen algunas poblaciones que pueden ser más tolerantes o menos tolerantes frente a estos cambios. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, estos bosques juegan un rol ecológico muy importante para otras especies, pero también hoy en día son considerados una estrategia o una herramienta para poder mitigar el aumento de CO2 en la atmósfera a través de sus procesos fisiológicos como fotosíntesis, ya que ellos pueden captar el carbono. www.imar.cl www.imar.cl www.imar.cl